Tanto en puerto, tanto en que yo no voy a llegar a dormir, no sé qué, no. Entonces usted que se va a ingresar. Bueno, la cambiamos. Bueno, se pasa en el canal. Total. Total, se va a ingresar. Es una canción que nadie me hace tanto. Se dimora. Entonces, ¿no? ¿No te vas a tieno? Yo soy tu, ¿lah? Mira Device cara. Yeah, teirusa. OtraLnost Shohing Me brown Alas Nada se da entre mí Que la traición Es una crema mayor Yo, pues ya me casaré Pues ya me trapo cayó Acero, como y por ganas Tu cielo déjame, voláme y creer No te pierdas, no te pierdas Cándalo, o cañas ocho días No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Tu vas, me, 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 ¡Ven esto! ¡Eres! ¡No iba a ti de estudiar! ¡Pues lo que pudiste amar! ¡Así, oh! ¡No lo viste a seguir! ¡No puede la verdad! ¡Venga a verte estudiar! ¡Pues lo voy a estudiar! ¡Pues lo voy a estudiar! ¡No lo viste a seguir! 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 ¡Gracias!